Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Qué bonita invitación nos han cursado la primera Copa Pacífica del Baile Deportivo Urbano. Estamos con el director de esa copa y vamos a hablar con él de qué los motivó precisamente para que esto siga creciendo y trabajando en barrios importantes de la capital Vallecaucana. Vamos con Luis Mosquera, el director de esta primera copa. Nos alegra, Luis, saludarlo y qué bueno entregar estas noticias positivas. Dale, muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que la motivación para esta copa es un sueño de varias personas que estamos trabajando en esto. Doña Viviana Urbano, una soñadora implacable, dijo, Luis, me sueño con un evento de salsachoque. Y yo, Doña Viviana, pues hagámosle. Entonces ella me dijo, listo, lo vamos a hacer. Y yo comencé como a pensar cómo lo podíamos hacer y ella, Luis, hagámoslo. No tenemos plata, pero hagámoslo. Entonces fue muy bonito porque hemos estado trabajando de cierta manera con las uñas y todo está saliendo bien. Gracias a Dios. Hoy estamos aquí en el evento. Muchas cosas se han solucionado, no desde Doña Viviana, sino desde un equipo de trabajo inmenso. Tenemos a María Antonia, ella nos colabora con todo este tema. A Claudia, que también está como en la parte logística. Tenemos a Carolina. Mejor dicho, tenemos un equipo muy bonito detrás de este evento. Y a mí como director me parece una maravillosa experiencia para mí como formador, como artista de la ciudad de Cali, poder ser quien dirige este maravilloso evento. Y apoyado por la Federación Colombiana de Baile Deportivo. Esto es una cosa maravillosa. Y pues gracias a ustedes que cubren este tipo de eventos. Luis, importante también ver varias regiones en esta primera copa. Sí. Maravilloso porque tenemos Chocó, Lloró Chocó, tenemos dos grupos de Tumaco y tenemos personas de Antioquia que vinieron a competir. O sea, esto podríamos decir que es una competencia nacional. Entonces es maravilloso. ¿Y el tinte internacional? Porque vimos por ahí una profesora de Suecia que se pegó la rodadita por acá. Claro. Tenemos una maestra de Suecia. Judith Martínez. Judith Martínez. Y esto es muy importante que lo sepan que el Ministerio de Cultura está apoyando todo. Todo el Ministerio del Deporte está apoyando todo este proceso porque confían en que aquí tenemos mucho talento deportivo para poder estar aquí, desarrollarlo aquí y exportarlo. Y traer personas de afuera que nos enseñen también cosas que ellos realizan. ¿Se siente también, Luis, el trabajo social, el tejido con todos estos muchachos involucrados en el baile deportivo, en esta parte urbana, sacándolo, por ejemplo, desde las esquinas? ¿Ese trabajo también es bonito, lo social? Total. Total porque hay un tema muy importante ahí y es que la salsa choque y la danza urbana se da generalmente en los barrios de estratos bajos, ¿no? Y eso no es un secreto para nadie. Todo el distrito de Agua Blanca tiene excelentes bailarines de danza urbana, las laderas, entonces es muy bonito porque recogemos no solamente personas en este evento de esos lugares, sino que, claro, en Cali hay mucho talento, solo que, digamos, hay epicentros que halan mucho más y esos son dos muy potentes. ¿A nivel de clubes ha crecido también para formalizar una liga fuerte que, a propósito, nació también aquí en la ciudad de Cali? Total, total. De hecho, desde la federación se han estado haciendo unas capacitaciones para las personas que quieran conformar un club deportivo, bien sea de breaking, de baile deportivo en sus diferentes líneas. Puede acercarse a la federación y en la federación le vamos a prestar la asesoría. O sea, estamos prestos a apoyar a todo el mundo porque lo que necesitamos es que el baile deportivo se vuelva una potencia aquí en Cali y poderlo exportar a todo el mundo. De hecho, ya tenemos campeones del mundo. Pero hoy terminemos la nota invitando a todos quienes están viendo esta entrevista, los muchachos, las muchachas que lleguen, ¿cómo hacen para llegar a la liga, para inscribirse, que se ocupen deportivamente? Bien, bueno, todas las personas que están viendo esta nota están cordialmente invitadas a que hagan parte de nuestros procesos, tanto de formación como competitivos. Nosotros somos la Federación Colombiana de Danza y Baile Deportivo de Cali. Ahí están las buenas noticias de esta Federación de Danza y Baile Deportivo en Logros para Contar. ¡Gracias!